Hola, qué tal queridos televidentes de nuestro magazín Despierta Millano. Bienvenidos a una emisión especial que tiene el honor de hacerse por la razón de una visita importante que tenemos en la ciudad de Granada en este momento de un personaje que ya tendrán la oportunidad de conocer en conjuntados instantes. Estamos hablando de Gastón Blu, un personaje que es originario de esta región, de hecho es granadino y que nos está acompañando aquí en nuestro set en esta tarde de hoy. Muy buenas tardes Gastón, bienvenido a Despierta Millano y sobre todo bienvenido a Granada. Bueno, a la gente del canal Despierta Millano, muchas gracias por la invitación y pues nada, un saludo muy especial a toda la gente de Granada y a toda la gente que en estos momentos nos sintoniza, nos mira a través del canal. Y bueno, feliz de estar aquí en Granada y estar de nuevo en Colombia y en el Llano. Claro que sí, hablemos un poco de los orígenes y sobre todo de ese perfil profesional de Gastón Blu. Bueno, Gastón es una persona que nace, que crece en Granada, Meta, terminé mi bachillerato en el Camilo. Luego me voy a Bogotá como muchos jóvenes, ¿no? Se desplazan a Bogotá y allí entonces hice ingeniería electrónica, trabajé la música, todo el tiempo estuve muy conectado con la parte de la música. En 1996 empiezo a viajar a Asia, no como ingeniero sino como músico y en estos viajes pues tuve la oportunidad de estudiar más música, llevé mucha gente a países como Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, China. Tuve la oportunidad de allá a acá pues de estudiar piano, estudiar jazz, estudiar blues, swing, funk y actualmente estoy trabajando como productor de medios, fotografía, video, audio para varias multinacionales, estoy radicado en Shanghai y bueno pues allí por la situación me ha obligado a aprender varios idiomas, hablo entre español, inglés y chino. Muy bien, ¿de dónde surge esa pasión por la música? Yo creo que la música nació conmigo, la música estuvo desde la época de Pedrito Fernández, estamos hablando de 1980 y cruzando por la música tropical, la balada de Franco Evita y Ricardo Montaner y todo esto, hasta llegar a lo que estamos manejando ahora que es la música fusion, el jazz, el funk, el blues. ¿Hay una inclinación marcada hoy en día por la música instrumental? No, yo trabajo tanto la parte de música contenido lírico como la música instrumental, lo que sí está claro es que la línea que más me gusta actualmente es el funk y de hecho estoy desarrollando un proyecto muy importante que la sacaremos en este verano, que es hacer funk pero en español, yo no sé si tú recuerdas en los años 80 que hubo una gran escuela, una gran tendencia que llamamos rock en español. Claro que sí. Bueno, ahora yo quiero meterle muy fuerte al rollo funk en español. Claro, esa época de los 80, tal vez hasta los 90, 92, 93, estuvo muy marcado sobre todo por grupos de rock en español de aquí de esta región del mundo. Sí. ¿Cuál es esa diferencia sociocultural que ha tenido usted la oportunidad de percibir entre Suramérica y Asia? Bueno, cuando a mí me preguntan sobre diferencias entre Asia y Suramérica, yo siempre me voy al origen. Tenemos dos orígenes muy diferentes, nosotros estamos marcados por una cultura, digamoslo de algún modo cristiana, monoteísta y entonces vemos cómo a través de, entre comillas, conquistas o invasiones. La cultura romana viene a Suramérica y destruye la cultura andina o la desplaza y de allí viene este mestizaje y entonces nosotros crecemos, nos desarrollamos como una cultura bastante emocional, creyente en un dios y todas estas cosas. Esa es la gran diferencia. La cultura asiática, pues no, más de ellos no creen en Dios. Y esto es un punto muy importante porque cuando no se cree en Dios se es menos emocional. Más racional. Se es más racional. Porque cuando tú crees en Dios, es un tema muy sensible y con todo el respeto, no estoy dando mi punto de vista, estoy simplemente hablando de la gran diferencia entre las dos culturas. Cuando tú no crees en Dios, los valores crecen. Pero cuando tú crees en Dios, tú reposas porque Él te va a perdonar. Es lo que se mira pues a grandes rasgos dentro de las dos culturas. Y técnicamente nos estamos refiriendo al área espiritual. Pero hablemos un poco de esa diferencia en términos económicos, sociales, políticos, dejando de lado un poco la religión porque como bien lo decía... Sí, 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 claro, claro. Lo que ocurre es que todo parte de la forma mental y la parte espiritual viene de la mente de los hombres. Y de la mente nace todo. De la mente nace el desarrollo económico, nace el desarrollo social, nace el desarrollo intelectual. Si nuestra mente está puesta sobre este parámetro, así serán las demás líneas de acción. Lo social, lo económico, lo cultural, lo intelectual. Yo de pronto hablo mucho sobre ese tema porque todo esto conduce a el resto. Sí, a lo social, lo cultural, lo intelectual, lo económico. Ahora, en lo personal, yo respeto mucho todas esas líneas. No estoy diciendo, creo que deberías, no. Para mí el universo y todas sus expresiones están perfectamente como tienen que estar. ¿Qué extraña de Granada? De Granada extraño el calor, extraño las mujeres, todas muy lindas. Extraño el calor no solamente físico, sino el calor humano. En las grandes ciudades del mundo no hay calor humano. ¿Qué opinión le merece el desarrollo en términos de infraestructura que ha tenido la región, especialmente la ciudad que lo vio nacer? Bueno, yo esta mañana cuando llegué a Granada me sentí muy feliz porque veo un desarrollo gigante. Veo que la gente tiene una dinámica superior a la que se tenía hace 25, 30 años. Veo que la gente joven que ha regresado a hacer sus estudios en las universidades, pues le han dado un aporte gigante a la misma sociedad. Gente como ustedes y bueno, como toda la gente que trabaja aquí en el canal. Y eso pues me emociona. Quisiera yo también dar mi aporte. Incluso ya les estoy invitando en lo que yo les pueda colaborar desde Shanghai con muchísimo gusto. Debemos considerar que el hecho de que usted en este momento sea un embajador de Granada en el mundo, ya que ha tenido el bagaje y la oportunidad de recorrer varios lugares, supongo que no solamente en Asia, sino también en África, tal vez en Europa, Norteamérica, donde Extramicrófonos me comentaba que viaja pronto hacia Miami. Ese trabajo que está haciendo como embajador, pienso que es muy importante de tener en cuenta, sobre todo cuando veía esta mañana el reconocimiento que le hacían en el colegio Camilo. Sí, yo soy ex alumno de Camilo Torres. ¿Es camilista? Sí, yo soy camilista, sí. Y cuando lo veían allí, lo reconocían como una persona que hace muchos años estuvo y que salió de la ciudad y que ha batallado y que ha estado ahí, digamos, con las uñas, como le toca a muchos colombianos fuera del país, por el estigma que se tiene. Esa es una labor importante, esa es una labor que lo está enalteciendo a usted, pero que también está enalteciendo a su familia. Sí, sí, hablemos de eso. A ver, hay un tema importante que vale la pena tener muy claro y es precisamente sobre la migración latina hacia otros meridianos u otras latitudes. Nosotros migramos hacia allí y es lo que yo les exponía a un grupo pequeño esta mañana, pero migramos con el mismo contenido mental y no permitimos que esa cápsula evolucione, se modifique, se reestructure con otro contenido, el contenido presente en esas otras culturas. Cultural sobre todo. Claro, entonces, por ejemplo, yo hablo con ciertos amigos que están en otros países y ellos viven anhelando regresar, ellos viven soñando con volver a comer el ajiaco, el sancocho, el tamal, escuchar la música de Pastor López y Vicente Fernández, volver a ver a esas mujeres con todos esos cuerpos tan hermosos. Y yo les digo, pues entonces devuélvete, porque si tú no has salido de tu terruño a enriquecerte con toda la gran cantidad de cosas que hay, te estás matando. O sea, tú tienes que ser feliz con el enriquecimiento de esas otras culturas, aprender los idiomas, aprender sus contenidos religiosos, aprender por qué se genera esa expansión económica, social, industrial. Sobre todo porque el bagaje y la amplitud que existe en estos momentos en otros lugares del mundo es tan rica y tan deliciosa que apetece deleitarla. Claro, claro, yo pienso que cada persona que migra, pues está obligada a enriquecerse de todos esos otros tópicos que podemos encontrar en esas regiones, definitivo. Hablemos del trabajo más reciente, del proyecto musical en el que en este momento le estamos metiendo el alma y el corazón. Bueno, durante algunos años he estado trabajando sobre la música afrodescendiente americana, porque pues llevo 10 años estudiando jazz y entonces yo me puse a pensar como qué vincula el jazz americano con la música afrodescendiente colombiana. Y pues me encuentro que lo que crea el vínculo es la percusión, la... ¿Música como la que está haciendo Chucky Town en este momento, que son originarios del Pacífico colombiano? Algo así, algo así. La percutividad de estas notas, de esta música. Entonces yo me encuentro con un género muy importante que es el funk. El funk es el ritmo con el que la gente se mueve cuando va al bar en los Estados Unidos y hay grandes representantes como James Brown, Prince, incluso Michael Jackson. La gente lo baila. Nosotros bailamos con merengue, con merecumbe, con curulao, con mapalé, con pachanga, con salsa, con montuno, pero ellos bailan con el funk. Y me ha llamado mucho la atención, no solamente porque te hace mover, sino por la cantidad de música que hay allí, a nivel de melodías, a nivel de ritmo, a nivel de progresión armónica. Y yo digo, pues qué fantástico sería traer toda esa riqueza a Sudamérica. Y veo que el único puente es crear una escuela que se llamaría funk en español. Ah, estamos pensando en este momento en interlazar no solo los espacios geográficos, sino la cultura también. La manera en como podemos interlazar la parte cultural, y es lo que estoy haciendo en estos momentos, es haciendo el funk, pero en español. Entonces esto me lleva a los años 80 cuando aparece el rock en español. El rock no tenía nada que ver con nosotros. Ahora, yo no estoy tan seguro si en esa época en realidad sí hicimos rock, porque en el rock tú vas a encontrar metal, industrial, progresivo, y nada de eso tuvimos. Tuvimos como unas baladas con sabor a rock, le llamamos rock en español. Pero fueron cosas que... Que en su momento llenaron muchísimo. Y no solo eso, sino que repercutieron en personajes importantísimos, a Tercio Pelado, que se... Hay el Doctor Crápula y no sé. Sí, una cantidad de hombres G, Toreros Muertos y todo eso. Y eso fue fantástico, eso fue hermoso. Pero yo quiero ir un poquito más allá, y es traer el contenido de música con estructuras mucho más complejas, que vayan mucho más allá del reggaetón o del merengue, sin ir a desmeritar lo nuestro, por favor, no estoy diciendo eso, para que las nuevas generaciones tengan una formación musical mucho más estructurada, mucho más profunda. Pero que irrumpa en la mente, desde el punto de vista cultural, de las nuevas generaciones. Sí, claro. Y yo estoy casi seguro que hay un grupo gigante de jóvenes pidiéndolo a gritos. Con la mente abierta. Pidiéndolo a gritos. Quieren el funk. Y habrá que crearle de pronto un nombre en español. El funk no tiene traducción en inglés. Hay una cantidad de términos que no encuentro la traducción, porque son tan propios de ellos. Pero ese es el proyecto para este año. Este año estamos, de hecho ya vamos a rodar un video en formato cine, con toda la parte urbana de Shanghai, algunas playas, bueno, un poco de asunto, por ejemplo, como la rumba también en el downtown. Que además como ciudad debe estar contemplada dentro de las maravillas asiáticas. Es fantástica. La parte urbanística de Shanghai es definitivamente súper fantástica, los rascacielos, todo esto. Gastón. Gastón Blue. Gastón Blue. Muchísimas gracias por habernos acompañado un rato. Es muy corto el tiempo, desafortunadamente el tiempo en televisión se nos va volando. Este es el magazine de la familia Llanera, Despierta Millano. En este momento nos están viendo en vivo y en directo en muchos hogares de aquí, de la ciudad de Granada. Mañana con toda seguridad en la emisión en vivo que vamos a tener de nuestro magazine. Vamos a retransmitir esta entrevista que acabamos de tener con usted. Entonces, aproveche las cámaras de TV Orinoquia y las cámaras del magazine Despierta Millano para que le envíe un mensaje, pero un mensaje de fortaleza, desde la cultura, desde la idiosincrasia que está por cambiarse con los relevos generacionales a la comunidad granadina y a su familia en especial. Bueno, a ver, yo pienso que el mensaje puede ser el mismo que dimos anoche. A propósito, anoche fue un éxito rotundo en el auditorio de la Biblioteca Germán Arciniegas de Villavicencio. Muchas gracias a la alcaldía, muchas gracias a Colcumbi por todo el apoyo, muchas gracias a los medios de Villavicencio por el desplazamiento, la radio, todas las estaciones, los medios escritos. Y el mensaje va a ser, es el mismo y es el mismo que estoy dando anoche, día en el concierto y esta mañana en la conferencia en el Camilo Torres. Es cuando todos como humanos queremos llegar a un punto superior y es como la misma fuerza de la expansión del universo. Pienso que la única manera de llegar a ese punto superior es, si tú quieres ir de un punto A a un punto G, camina de la forma A, B, C, D, E, F, G. No saltes. Porque es que nosotros latinos siempre... Lento y progresivo. Lento, progresivo y profundo dentro de cada paso. Y firme sobre todo. Y firme en cada paso. Porque nosotros tenemos la costumbre, no sé si cultural o la heredamos de la cultura que nos invadió, de querer hacer el truco, de querer hacerle la vuelta. Y nos llamamos abejas y avispados. Claro. Eso de abejas y avispados a nosotros no nos sirve. Eso nos desconfigura a nivel mundial y nos marca como latinos. O sea, es que el latino es muy abeja. Debemos de acabar con eso. ¿Sabes que yo pienso que hay una cosa y tiene que ver básicamente con ley de atracción? Y es que todo lo bueno que hace se revierte en bueno y todo lo malo definitivamente se tiene que revertir en malo. Así es. Así es. Y la inteligencia no es otra cosa más que la capacidad que tiene un individuo de resolver un problema y esa capacidad se incrementa en la medida en que se estudie profundamente, sin mediocridad. ¿Tiene usted un familiar importante, sobre todo en el municipio de Fuente de Oro, muy cercano aquí a la ciudad de Granada, que está haciendo algún trabajo por la comunidad? Aprovechemos, enviemos el mensaje y si usted se arriesga, lo invito para que cerremos esta entrevista cantando un pedacito de funk a capela. Ah, bueno. Lo primero es sobre... Yo tengo un hermano que está metido en el cuento político, pero yo ese tema me parece demasiado sensible, prefiero tenerlo un poco aparte. Y lo de a capela, pues bueno, cantemos un poquito. Pandémica, dilat al mecánico, hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Eso es lo que he cantado hace 25 años en Granada. Bueno, para todos los televidentes que tuvieron la oportunidad de mirar esta entrevista en el día de hoy y que van a tener la posibilidad de verla nuevamente mañana en el magazín Despierta Millano, el magazín de la familia Llanera, que va de 8 de la mañana a 11 de la mañana los días viernes, con retransmisión los sábados y los domingos, y que no es más que un espacio apto para poder encajar todas las cosas bonitas que tiene la ciudad de Granada y la región del Ariari. Nos dejamos entonces en compañía de mucha más programación habitual que tenemos en nuestro canal TV Orinoki.